Estados Unidos anunció el envío a Ucrania de nueva ayuda militar. El paquete incluirá más municiones para los sistemas de cohete Siemens y los sistemas antiblindaje brindados por Estados Unidos, así como más cartuchos de artillería. Estados Unidos encabeza un esfuerzo de la OTAN y otros países aliados para suministrar a Kiev armamento y equipamiento para repeler el ataque ruso que comenzó en febrero de 2022. Este anuncio coincide con la recepción por parte de Ucrania de sus primeros sistemas de defensa aérea American Patriot y los tanques de batalla ligeros franceses AMX-10. Además de los sistemas Patriot, los países occidentales tienen previsto suministrar tanques a Kiev, en particular para ayudarla a llevar a cabo una contraofensiva en los próximos meses con el objetivo de reconquistar los territorios ocupados en el este y el sur. Moscú ha denunciado el intervencionismo de Washington al señalar que la OTAN, liderada por su rival estadounidense, está librando una guerra de poder contra Rusia en Ucrania.